Cuando quedemos en algún problema, cuando quedemos en alguna adicción, las apuestas. Siempre habrá alguien que esté ahí para darte la mano y quién mejor que tu papá, tu mamá o quien sea más cercano a ti. Antes de comenzar este video te invito a suscribirte a Mike and Chill, donde hablamos de series, películas, sus análisis y un poquitillo de cosas más. Yo soy Miguel y hablemos el día de hoy de Beautiful Boy, Siempre serás mi hijo. Protagonizada por Steve Carell y Timothy Shamelit, esta es una película que nos cuenta la historia de Nick. Un joven que ha sido víctima del mundo de las drogas, por lo que su padre luchará día y noche para regresar a su hijo a casa y sobre todo a quien era antes de las drogas. Desde que vimos esta película creo que fue una película que me llamó bastante la atención, por lo que dije no voy a ver ningún Trader, no, no, no. Y pues vamos a ver qué pasa. Y efectivamente creo que fue una buena idea mantener este sentimiento de incertidumbre que no supiera qué está pasando en la película de manera completa, porque pues ya vivió esto un poquito. Sin embargo, tratando la película más a fondo, creo que la intención del director era cansarnos con la caída y rehabilitación de las drogas. Pero más que abrumarnos o que nos haya generado un sentimiento de cansancio por esta película, siento que generó más un sentimiento de hartazgo porque la película no tenía como tal una historia muy importante. Y no, no es que hayan olvidado contar la historia, sino que sentí que la película se iba más por este lado de las caídas y las rehabilitaciones y se olvidaba un poco de llevarnos de la mano con la historia. Y es que en ciertos momentos esto se puede denotar bastante, ya que hay momentos en los que intentan ser bastante sentimentales que pues no llegan a ser tan sentimentales, por lo mismo de que no creamos un vínculo emocional con los personajes. Además, siento que hubo un poco de prisa por llegar a esta parte de rehabilitación caída, rehabilitación caída y hubo unas partes que siento que eran importantes y que nos la contaron demasiado rápido o fue como de, bueno, aquí está y ya, se fue. Algo que me gustó bastante fue que no recurrieron a este cliché de decir, bueno, es una persona droga adicta, vámonos al gueto o vámonos a un lugar donde sean como los bajos suburbios. En sí, la película siento que se mantuvo en un lugar bastante normal en el que se pudo desarrollar de manera que no se sintiera forzada. Sin embargo, si olvidamos esta parte de la historia que resultó un poquito corta y nada más se centraron en esta parte de la caída y rehabilitación, algo que puedo decir es que estaban haciendo un muy buen trabajo, pero siento que se les olvidó la idea de que si un drogadicto lleva bastante tiempo, siento que hay un cambio físico y psicológico, lo pudimos ver en el personaje de Nick de manera muy notoria en la parte psicológica. Pero en la parte física siento que siempre se mantuvo igual, lo cual hizo que no me convenciera tanto esta parte de que fueron drogadictos. Finalmente creo que Beautiful Boy no llega a ser lo que quiso ser, sí pudimos entender lo que nos intentaba transmitir, pero siento que hubo un momento en el que ya estábamos un poco cansados y queríamos ver un poco más la historia o que llegara un punto clímax en la película, lo cual nunca pasó, al menos a mi parecer. Y los momentos emocionales se sienten un tanto vacíos, ya sea por no haber contado la historia de manera correcta o por haber omitido estas partes que considero que eran bastante importantes. Por eso mi calificación final para Beautiful Boy, siempre serás mi hijo, son dos estrellas y media de cinco. Pero bueno, esa es mi opinión, así que te toca contarme la tuya abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, te invito a suscribirte a MikeNchill donde hablamos de series, películas, sus análisis, reseñas y un poquitillo de cosas más. Yo soy Miguel y nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Adiós!